tuve que ir a la moto al taller porque tenia algunas cositas que no me estaban pareciendo bien aparte que si como es posible ir a la moto si yo se arregla la moto pero a mi no me gusta meterme relacionado a lo que es el motor porque son temas muy delicados hay que saberlo afinar bien la puntería si lo hago yo pero hay que saberlo afinar bien el pistón las válvulas todo lo adentro en lo que es cambiar el pastel clutch si lo hago yo pero lo demás ya no me gusta meterme mano ahí mejor que lo haga un profesional porque no tiene mucho lo anille con el mismo pero la junta que lleva aquí abajo creo que se nota ese blanquito ahí ahí estaba tirando aceite y me hacía coteaba aceite aquí y una batición se hacía por eso me desanimaba más y no la la moto porque todo mancha aceite andaba ahí hoy me puse a limpiarlo con gasolina ahí y hay partes que se despintaron y ahorita está un poco sucia porque estoy lijando el spoiler esto es todo es pica pica lo voy a poner allá y la voy a deslavar con la manguera o que se le quite está un poco sucia lo sé pero pasado mañana creo que lo dejaré bien ya pues nada más le eché gasolina y aire a las pinche llanto pero bueno como les iba diciendo tuve que quitarle mandé a bajar el motor todo esto acá le quitaron la junta viejita y le metieron una nueva y le pusieron silicón no sé para qué para mí es malo ponerle silicón porque el silicón cuando caliente el motor se derrita otra vez ya no funciona vean ahí se nota como tiene su junta con silicón bueno quería comentar que este motor lo voy a lavar bien ahorita o después es lo que me toca hacer lavarlo bien con gasolina no hay que lavar con diésel diésel muy aceitoso y no agarrar la pintura para esta ocasión voy a usar la pintura marca Trooper negro brillante porque es lo mejor para lo caliente y lo voy a pintar para que lavarlo bien todo ahí estaba sucia también todo ahí no tengo que lavar faltan partes por lavar con gasolina vean ahí se pintó una parte les dejo este video de cuando estaban abriendo el motor en el taller y nos vemos en la próxima amigos bye aquí le quitaron el motor y y Gracias por ver el video.